Eres todo en mí, el sol que me ilumina y me hace tan feliz La fuerza que conduce mi existir, solo tú, mi amor Si me abrazo a ti, yo siento que tu esencia se dispersa en mí No queda ni un espacio en mi sentir, eres tú mi luz Eres tú mi luz